Acceden todas las empresas justamente que están encriptas en el registro de generadores transportistas y operadores de residuos peligrosos y que dan cumplimiento a todos los requisitos técnicos y legales y que además no tengan ningún impedimento técnico en las inspecciones o fiscalizaciones que nosotros mismos hacemos. Bueno, el trabajo final, como te decía, es el certificado de donar ambiental. Quiere decir que las empresas que lo reciben han transportado u operado correctamente los residuos peligrosos dentro de la provincia. ¿Esto es el proceso que han realizado durante el 2019 y que para ahora se lo certifica? Exacto, se entrega año vencido sería. Con esta presentación que yo te decía de las declaraciones juradas, el resultado final es el certificado de donar ambiental que a nosotros corroboramos la trazabilidad de esos residuos y bueno, una vez que analizamos y está todo correctamente, emitimos los certificados. Les permite seguir trabajando, les permite, por ejemplo, proveedores del Estado, es un requisito fundamental el certificado de donar ambiental para la habilitación municipal de cada municipio, también es un requisito fundamental, entonces sé que algunos bancos, créditos y demás también les solicitan. Entonces el certificado de donar ambiental es un requisito indispensable para que la empresa tenga credibilidad y siga trabajando. Los que emitimos este año son 354 certificados anuales ambientales. Los que están encriptos y no han recibido el certificado de donar ambiental es porque no hemos podido seguir la trazabilidad de sus residuos o no han cumplido en tiempo y forma los requisitos legales como técnicos. Eso ahora lo empezamos a analizar y sí, son posibles multas, pero con todo el procedimiento legal previo, no es que es multa, pero se inicia un procedimiento de saber el motivo por el cual no ha cumplido.